¿Qué tal Marcelo? Buen día. La verdad que sí, hoy estamos complementando un trabajo que necesitábamos hacer, lo que es la prueba de resistencia del cemento, del material con la que se va a construir la cisterna. Con suerte las pruebas en cuanto a la dosificación del material ha dado perfectamente bien. Y bueno, como vos verás, ya está armada la estructura de hierro para que la semana que viene, estamos planificando para el miércoles, empezar a hacer lo que es la base de la cisterna esta de 250.000 litros que se está construyendo acá para la comunidad de Jacobacci. Así que hoy es un día espectacular y de un gran avance. Hemos tenido una ayuda impresionante de la gente de Quimac, del laboratorio de Quimac, que nos está dando una mano en cuanto a lo que es el estudio de los áridos que se va a usar y en cuanto a la dosificación de cada uno de los elementos que lleva la mezcla. Estamos también con la gente de Agrovial, a quien le vamos a contratar el mixer para hacer el llenado y con la gente de UOCRA que la verdad que nos está dando también, ellos están haciendo un trabajo excepcional, así que estamos muy contentos. José, hacemos un poquito de historia, contanos cómo surge este proyecto, de qué inversión estamos hablando y vemos mucha gente trabajando, eso genera también mano de obra. Sí, este proyecto surgió a raíz de un acuerdo que hizo el municipio de Ingenieros Jacobacci con la colaboración de nuestra cooperativa con el IPPB, con el gobierno provincial. Cuando se hizo en aquel momento el barrio de Plan Techo Digno, las 50 viviendas, en este sector no había para poder suministrarle agua a ese barrio nuevo. Entonces lo que hicimos en aquel momento a pedido del IPPB es una derivación del agua para poder llegar con este fluido a este sector y el compromiso de poder generar el proyecto, elaborar el proyecto para tener esta nueva cisterna de 250.000 litros y además todo lo que es la red del barrio Centenario, que son más de cerca de 2.000 metros de red. Y en ese interín el municipio donó las tierras en su momento de lo que es el barrio 50 viviendas y a partir de ahí empezamos a impulsar este proyecto que salió el año pasado y lo empezamos a hacer antes de la pandemia. Tuvimos que parar, bueno, por lo que todos sabemos, después por la vía invernal. Lo hemos retomado hace un mes atrás. Es una obra que va a rondar los 13 millones de pesos. Digo va a rondar porque es una obra que se ha redeterminado. Vemos que hay, trabajando con nosotros, dos empleados de nuestra cooperativa y 11 trabajadores de UOCRA. Y además estamos tratando de, en la medida de lo posible, dejar todos los recursos que llegan para esta obra en los comercios locales. Hemos comprado el hierro acá, hemos comprado el cemento acá, hemos comprado la ropa de los trabajadores acá. Hemos invertido la mayor cantidad de plata y la vamos a seguir haciendo en el comercio local. Hay algunas cuestiones que obviamente tenemos que traer de afuera, como que no se consiguen acá. Y bueno, eso es inevitable hacerlo. Pero la idea es que, además del impacto que va a tener en la mejora de la calidad de vida para nuestros jacobacinos, que podamos inyectar los recursos que nos llegan, digamos, en el comercio local. Luego de esta prueba de hoy, la próxima semana estarían comenzando ya con la base. ¿Y en qué tiempo estaría terminada esta cisterna? Bueno, mira, hoy se hizo la prueba de cemento, se calcularon, mejor dicho, se corroboró en la práctica todo lo que se había hecho en la teoría en cuanto a la dosificación del material. Se va a terminar con el encofrado. Calculamos que el miércoles se va a estar llenando la base. Eso lleva un proceso después del secado y después empieza todo lo que es encofrar lo que van a ser las paredes. Y nos hemos propuesto, junto con el capataz de obra, con Ernesto Lupa Aguilera, que se ha hecho cargo, y con la gente de UOCRA y de la cooperativa, poder terminarla en lo posible a fines de diciembre o mediados de enero. Pero bueno, ese es el plazo que nos hemos propuesto. Esperemos llegar, por lo menos tener la obra terminada. Después va, seguramente, para ponerla en funcionamiento, va a tardar algún mes más, digamos, que podamos hacer todas las conexiones y lo demás. Pero bueno, esa es la meta que nos hemos propuesto. Así que esperemos poder cumplirla. Gracias. 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 Gracias.